¡Más o menos linda! 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 Cualquier cosita que se haya levantado movido Eso se resuelve también Mira que lindo Ok Ya te está gustando Ok Vamos a ir a una pequeñita pausa Para entonces Mechar esto bien Darle un poquito de color Y vas a ver que termina el trabajo Pero vas a seguir como quiera Hablando de todo lo mismo que te hace Así mismo, ya hay que hablar de la actualidad No, 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 no